Con un arbitraje discutido por los seguidores de la América, que insultaron a más no poder a la terna arbitral, el equipo filial de Pumas de la segunda división avanzó a las semifinales de la apertura 2017 por su mejor posición en la tabla, Rodrigo Árez de Parga, presidente de los universitarios, y Sergio Egea, vicepresidente, fueron testigos de la hazaña en las instalaciones de la cantera. Este sábado, las Águilas ganaron 2-1, mismo marcador que obtuvieron los auriazules en el juego de ida. Cuando el árbitro dio por terminado el juego, los integrantes de la América lo insultaron y persiguieron hasta los vestidores. El encuentro fue de pocas aproximaciones e ingenio a la hora de elaborar jugadas, sobre todo por parte del equipo de Coapa que salió al campo de la cantera con la obligación de ganar por 0-2, pues de recibir un gol el panorama se le complicaría más. El juego reflejó el momento que atraviesa cada equipo. Pumas, dirigido por Alberto Radríguez, canterano de la primera etapa de Ricardo Tuca Faretti en el club, finalizó el torneo regular como superlíder, aunque no por ello debió guardarse hoy la garra que caracteriza a los universitarios. En el primer tiempo dejó que las Águilas se acercaran más a su área y que tuvieran más el balón. Lo bueno para Pumas fue que las llegadas del equipo visitante no tuvieron buen fin. A los emplumados les faltaba profundidad y talento para poner en peligro la meta. Sin goles, los equipos se fueron al vestidor. En la parte complementaria las cosas siguieron igual, con los universitarios cediendo la iniciativa hasta que se abrió el marcador. América trató de ser más ambicioso y consiguió la anotación con un testarazo de Enrique Cedillo al minuto 74. Pumas reaccionó, pues no podría arriesgarse a recibir el segundo. Adelantó Lineas y en la primera jugada mandó un disparo al poste y al 84 empató con un tiro de penalti. Un rival se barrió en el área aparentemente con la mano extendida, aunque la afición americanista, incluidos los integrantes de fuerzas básicas del club, renegaron de la marcación. Los ánimos en el campo estaba prendidos. Los visitantes seguían atacando y consiguieron el tanto de la victoria con un golazo que de nada sirvió, pues quedaron eliminados.